Hoy, en Spanish from Spain. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish from Spain. Yo soy Reyes. Antes de comenzar quiero recomendaros una base de datos, que tenéis aquí en la descripción, que agrupa los vídeos de YouTube por nivel, ¿sí? Tenemos un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Es útil si estáis preparando, si os estáis preparando para un examen del DELE, pues para ver vídeos de vuestro nivel, o incluso vídeos un poquito por encima de vuestro nivel, para preparar bien el examen. ¿En qué se basa para determinar el nivel del vídeo esta base de datos? Bien, en la complejidad de las frases, se basa en el número de palabras también que se dice por minuto, y también en el tipo de palabras que utiliza, que van todas segmentadas, están divididas por niveles, nivel básico, nivel intermedio, y un nivel más avanzado también, dependiendo del tipo de palabra que sea. Dicho esto, ahora vamos a empezar y vamos a ver 15 palabras de vocabulario, adjetivos, que son un nivel, vamos, C2, no, si hubiera un C3, sería nivel C3, pero como no lo hay, bueno, pues 15 adjetivos muy, 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 muy avanzados. El primer adjetivo que os quiero enseñar es inteligible. Es inteligible aquello que es comprensible. Si alguien os envía un mensaje y vosotros lo habéis comprendido es porque el mensaje es inteligible, se puede comprender. También podemos querer referirnos a un mensaje que se oye clara e indistintamente. Si somos capaces de oír bien, claramente, algo que en principio a lo mejor podría ser difícil de escuchar, pues decimos que es inteligible. Hemos sido capaces, el mensaje ha llegado, es comprensible, pero también, además, se puede escuchar, no hay ningún problema, no hay ninguna interferencia, es inteligible. Y oye, ¿qué te dijo Lucía cuando la llamaste? No, no, no me coge el teléfono. Ayer me llegó un paquete con todas mis cosas, las cosas que yo tenía mías en su casa, y una nota que decía púdrete en el infierno. Un mensaje bastante inteligible. El segundo adjetivo que vamos a aprender es inefable. Lo que es inefable no se puede explicar con palabras, es decir, es algo extraordinario. Ahora bien, el diccionario de la Real Academia Española no le otorga ni connotaciones positivas ni negativas. Es decir, podemos utilizarlo en cualquier contexto en el que sea extraordinario, bien algo extraordinario porque es bueno o bien porque no lo es. Pero otros diccionarios en línea, otras páginas webs, le dan una connotación más positiva que negativa. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Lo podemos utilizar para describir a personas, a alguien es inefable, cuando no podemos explicarlo. Podemos utilizarlo para explicar cosas, podemos explicarlo para hablar de situaciones que no podemos explicar, que no podemos justificar, que no podemos describir. Para eso utilizamos inefable. El siguiente adjetivo es cerril, cerril. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en cerril es esto. La cabra es un animal cerril, ostinado, cabezota, hasta la estupidez. Por eso es sencillo asociarla a algo que es cerril. Podemos hablar también de una actitud cerril, cuando una persona está empecinada, se ha encabezonado en que, bueno, una visión, una opinión, una idea, es así, tal y como él la expresa. Vanílocuo o vanílocua, es el adjetivo que vais a aprender ahora. Cuando alguien habla pero no dice nada, cuando su cháchara es insustancial, no hay contenido, no hay nada importante, no hay nada, bueno, que destaque, decimos que es vanílocuo. Se me ocurre, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, pues cuando llegan los momentos de elecciones. Y tenemos que elegir al próximo presidente de nuestro país. Bueno, pues hay un montón de mítines, hablan, hablan y hablan, pero no dicen nada. Son mítines vanílocuos. Y son, los políticos, en algunas ocasiones son vanílocuos también. ¿Sabéis lo que es la heurística? Este adjetivo es muy interesante, porque hablamos de heurística cuando lo que hacemos es llevar a cabo un método de investigación, de indagación, que no es científico. Está basado en el pensamiento lateral, está basado en cuentas por tanteo, está basado en algo, en reglas empíricas, está basado en un método que no es científico, que es alternativo, es un pensamiento alternativo. Cuando actuamos de esta manera, cuando nuestro pensamiento es así, hablamos de heurística, es un pensamiento heurístico, es una idea heurística, es un razonamiento heurístico. Si hablamos de algo que no puede dejar de ser, que no puede faltar, que tiene que ocurrir, es decir, que es inevitable, otra forma de decirlo es inefectible. Cuando algo es inefectible no se puede evitar, es inevitable, es similar, de hecho, a inevitable. Dejad que os ponga unos cuantos ejemplos. Si es indefectible que si no pagáis la hipoteca de vuestra casa os la van a quitar, esto es indefectible, va a ocurrir sí o sí. Se acaban las vacaciones y llega la indefectible, vuelve al trabajo. Cuando se acaban las vacaciones, lo que tiene que ocurrir es que volvemos al trabajo, es indefectible. Más adjetivos, el adjetivo inicuo. Es una palabra que quiere decir que es injusto, que es malvado incluso, podríamos decir en ocasiones. Cuando alguien es inicuo es injusto, cuando es injusto y lo hace a propósito, es malvado. Fijaos que la palabra inicuo la podemos diseccionar en in, que es un prefijo de negación, latino, y en aequo, que quiere decir justo, justicia. Si decimos que in aequo, en latín, decimos que no es justo, que no hay justicia. Ojo, no confundid la palabra inicuo con inocuo, lo que es inicuo es injusto, es malvado. Lo que es inocuo es que no hace daño. Si bebemos un agua que es inocua es porque no hace daño, no hay ningún componente que sea malo para nuestra salud. Pero no podemos decir que una persona sea inocua, lo que puede ser una persona es inicua si es injusta o si es malvada. ECOICO, octavo adjetivo que vamos a aprender. ECOICO. ECOICO es lo que es relativo al eco, ya sabéis que el eco es cuando pronunciamos y se escucha en las últimas sílabas o letras, tenemos un eco. ECO, ECO, COCO... ¿Vale? Eso es eco. También es, podemos referirnos a lo que es onomatopeyico. Sabéis que una onomatopeya es, por ejemplo, lo que hace un gallo. ¡Kikiriki! Hablamos de onomatopeya. Por lo tanto, también podemos hablar de un sonido ecoico, como es el sonido que hace el gallo. De hecho, los psicólogos, para explicar el proceso de aprendizaje de los niños, hablan de aprendizaje del lenguaje, hablan de conducta ecoica. Porque los niños lo que hacen es repetir. Tú le dices a un niño una palabra y el niño la repite. Y esta conducta es una conducta ecoica, que utilizamos todos los seres humanos para aprender nuestra lengua materna. Sardónico o sardónica quiere decir sarcástico. Es otra manera de decir sarcástico. Si alguien ha sido sarcástico, también podemos decir que ha sido sardónico. Lo mismo ocurre cuando una risa es falsa, es fingida, no hay naturalidad en ella. Decimos, hablamos de una risa sardónica. Por ejemplo, si veis esta máscara, ¿verdad?, tiene una sonrisa sardónica, porque es una sonrisa que no es natural, es una sonrisa impostada, podemos decir. ¿Vale?, la típica máscara de V de Vendetta, pues sería una risa sardónica. El adjetivo número 10 es CERVAL. CERVAL quiere decir que tenemos un miedo muy grande, exagerado, es CERVAL. Habitualmente, yo siempre que la he escuchado, va después del sustantivo miedo, miedo CERVAL. Es una manera de calificar el miedo, miedo CERVAL. Cuando el miedo es muy exagerado, cuando el miedo es muy grande, muy intenso, podemos decir miedo CERVAL. Es una palabra que complementará a miedo. Yo nunca la he escuchado decir está CERVAL, por ejemplo, o es una... ha sido una reacción CERVAL. En cualquier caso, lo que quiere decir CERVAL es miedo exagerado. Yo siempre he encontrado, como digo, con el sustantivo miedo, miedo CERVAL, un miedo exagerado, un miedo muy grande. Viene del animal, del ciervo, que es un animal que cuando se asusta se queda petrificado, ¿no? Se nota, se palpa ese miedo tan intenso que tiene el animal. Probablemente este adjetivo que voy a decir ahora, podáis saber qué significado tiene, pero nunca lo hayáis escuchado. Y es PARIGUAL. Cuando algo es igual, o muy semejante, podemos utilizar esta palabra, PARIGUAL, toda junta, ya la veis aquí, es PARIGUAL. Dejadme poner unos ejemplos. Yo actúo con mis hijos de forma PARIGUAL, es decir, los trato a los dos igual, trato de ser justos, no inicuo con ellos, y los trato PARIGUALmente. Un hombre puede buscar una relación o una persona PARIGUAL a él, para ser su pareja. Quiere encontrar a alguien con el que pueda tener muchas cosas en común, y para eso, pues, es importante, es indispensable que sean semejantes, en ese aspecto. ¿Os acordáis de lo que quería decir cerril cuando hablamos de una persona que es cerril? Pues una persona obstinada, es una persona cabezota, es una persona a veces también puede ser incluso intolerante, en cuanto a aceptar las ideas de otras personas. Vale, pues os traigo una palabra que es sinónima, también, pero que es muy avanzada, y es RECALCITRANTE. Esta es un poquito más larga, ¿verdad? RECALCITRANTE, es la persona, es la idea, es la actitud, que es muy terca, que es muy ostinada. Podemos hablar de una persona RECALCITRANTE, de una idea, de una actitud, curruscante. Escuchad esto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido ese sonido? ¿Qué habéis notado? Pues que hace como si imita algo que cruje. Eso es curruscante. Lo que cruje es curruscante. Puede ser, por lo tanto, curruscante una tostada. El pan, cuando está tostado, nosotros lo mordemos y hace ese sonido, curuje. Por lo tanto, el pan es curruscante. Si hablamos de un grupo de personas que tienen la misma edad, tenemos una palabra para eso, y es etario. Hablamos, a veces es muy común utilizar el sustantivo grupo con el adjetivo etario, un grupo etario, o un rango etario. Es decir, personas que son de la misma edad. Una palabra también que nos va a ayudar a economizar, porque en lugar de decir un grupo de personas de la misma edad, pues personas etarias, o un grupo etario, y ya está. Y además, bueno, pues si estamos escribiendo esto en un examen, vais a dejar verdaderamente boquiabierto, ojiplático, extasiado a vuestro examinador. Y os va a dar casi el aprobado de manera automática. Bueno, tampoco es eso, ¿eh?, tiene que haber un poquito de orden en general. Pero, sin duda, es una palabra que va... No voy a decir que le va a gustar a vuestro examinador, voy a decir que le va a impresionar. Con esta palabra, impresionáis a cualquiera, incluso a un nativo etario. Acabamos por hoy con la siguiente noticia. Un grupo etario, de 27 años, ha entrado en el zoo y reactado a una llama, que luego se le ha llevado por el centro de París para irse de marcha. Ay, amigos, ¿cómo están las cabezas? Esto ha sido lo que ha ocurrido, y así se lo hemos contado. Buenas noches. Resiliente. Si esta palabra, si sois de habla inglesa, sois personas de habla inglesa, seguro que os suena. Es una palabra que en, bueno, en lengua inglesa es muy común, resilient, pero en español no tanto. Es una palabra que no, no, ha llegado, es más, bueno, es casi como una novedad. Es una palabra que estaba ahí, pero que no se utilizaba mucho. Algo es resiliente cuando es maltratado, cuando ha pasado por una situación muy adversa, pero se mantiene intacto. Ha sabido, bueno, solventar o ha sabido pasar a través de un daño, de un maltrato, pero sigue siendo una persona saludable desde el punto de vista psicológico. ¡Hala! Pues ya está, listos, ahora sois más sabios, conocéis los entresijos más avanzados del vocabulario español, ahí es nada. Si os ha gustado el vídeo, entonces lo que tenéis que hacer es darle al like, un like muy grande, reventáis el botón de los likes, compartís y os suscribís. Si os ha gustado especialmente, hacedlo, indicadlo de alguna manera, con un comentario o con vuestros likes, para que haga más vídeos, porque a mí, yo debo decir que es un vídeo que me parece muy interesante. Yo cuando, bueno, aprendo cosas en inglés, pues, quiero este tipo de vocabulario, un vocabulario que nos haga destacar, ¿vale? Esa ha sido un poco también la intención. Lo dicho, like, suscripción, compartir, comentario, todo. Campeones, campeonas, que tengáis una semana maravillosa, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos, cuidaos mucho, chao, muchos besos.